¿Para qué sirve la creatina? Excelente pregunta. La creatina te va a ayudar a que saques energía de tus mismos músculos un poquito más rápido. Ahora, imagínate que eres un carro que quiere adaptarse a ser un carro de carrera, fuerte, rápido, en forma, y tú la creatina la estás usando para ayudarte a eso. Bueno, la creatina es como meterle un poquito de nitro al carro. Te va a ayudar a que saques energía más rápido, pero no necesariamente te va a ayudar a que manejes mejor o que tengas un motor más grande. Entonces, la creatina no es una magia. No te va a hacer que tú tengas de repente más masa muscular o que tú de repente estés en forma. Solamente asiste a que saques energía más rápido en el entrenamiento, especialmente los entrenamientos de intensidad. Si quieres hacer ejercicio en el gimnasio de resistencia para crecer masa muscular o si quieres ser más rápido en atletismo, eso te va a ayudar muy bien. Pero no es una magia. El suplemento de la creatina es uno de los más estudiados y ha funcionado excelente para muchas personas que quieren hacer esas adaptaciones. Pero el trabajo es el que te adapta, no la creatina. Cinco gramos.